Ahora, ustedes son responsables de muchas cosas. Señores viceministros, ¿usted cómo se llama? Dígase su nombre, por favor. Arquitecto Dominga Hernández, viceministra de Articulación Social del Ministerio. Dominga Hernández. Del Ministerio. Dominga, ¿y por qué si usted es viceministra de Articulación Social, aquí no están? Ustedes no han cumplido con las instrucciones que yo he dado cien veces de que cuando se vaya a entregar un conjunto de viviendas, ya esté funcionando lo productivo. ¿Por qué usted no está cumpliendo con eso? Efectivamente, nosotros, señor Presidente, hacemos un trabajo en todos los sectores, con todos los consejos comunales. Para nosotros, a través del contacto directo con ellos, hacemos todo lo que es la promoción y la selección de las personas que vienen a este urbanismo. Igualmente manejamos la data del Estado portuguesa. Eso se trabaja a través de una mesa de trabajo, de un equipo que es multidisciplinario, donde aparece, donde está presente la participación. Dominga, perdóname, perdóname que la interrumpa, pero usted no me está respondiendo la pregunta. Si no tiene respuesta, no me la dé. Como dice Florentino en el Diablo, hay un verso, por cierto, que ha muerto Nelson Parra. Oye, joven, un hombre joven, chico. De Guanarito, todo un llanero, un vergatario, chico. ¡Viva Nelson Parra! ¿Cuánto, cuánto, cuánto canto y cuánta fuerza nos llenó, de cuánta fuerza nos llenó Nelson Parra? Guanarito, Guanarito, viva Nelson Parra. Bueno, Nelson Parra, que hacía el del Diablo en Florentino y el Diablo, con Vidal, que lo vi cantando allá en el festival el otro día, Vidal. Hay un momento en el cual el Diablo le dice a Florentino, si usted tiene razón, déla y si no, no dé ninguna. Yo tengo que medir, Dominga, por resultado, hija mía, compañera mía. Resultado, el resultado para mí es que estamos entregando aquí vivienda y no están los proyectos productivos. Tomen nota y más nada. Tomen nota. Tomen nota. Bueno, entonces... Perdón, señor presidente, si hay un proyecto socioproductivo. Estamos iniciándonos. Dígame cuál es. Estamos iniciándonos. Hay un proyecto aquí que ya lo tenemos planificado con el gobernador y tiene que ver con los... Está planificado. Sí. Entonces, no está. No está. Dominga, no está. Porque si está en papel, no está. Ok. Yo estoy obligado a ser sumamente severo con ustedes. Sumamente severo. Tú eres viceministro de qué, Rodríguez, tú, ¿verdad? Sí, mi comandante. José Vicente Rodríguez. Sí. Ajá. Viceministro de Planificación y Desarrollo de Vivienda. Planificación y Desarrollo de Vivienda. Sí. Bueno. También tenemos falla en Planificación. Ayer yo le hice dos preguntas a Diosdado y después llamé al ministro Jordán y le dije, Jordán, llama a Diosdado porque yo veo en la visión del 2010. ¿Ve? Porque nosotros tenemos que romper techos que no hemos roto. Romper techos que no hemos roto. Ah, eso requiere mucha planificación. Porque hay que pensar en todo. En todo. En alguna ocasión recuerdo que se pararon las viviendas porque no se conseguía piedra. Bueno, pero tú tienes que pensar en eso. ¿Eh? No, no, que las cabillas se acabaron. Bueno, pero, ¿y entonces? ¿Y dónde está el plan, pues? Si hubiera que traer cabillas de Irán. Bueno, hay que traer cabillas de Irán. Aún cuando aquí, eso no, eso es un ejemplo extremo. Porque aquí lo que hay que hacer es incrementar la capacidad productiva. Ayer yo, por ejemplo, veía y llamé a varias personas. Llamé sobre todo a Jessy Chacón. Unos trabajadores que estaban ahí en un noticiero económico muy bueno que tiene Telesur. Y lo pasa el Canal 8. Unos trabajadores que tomaron una fábrica. Yo todavía no sé dónde era. Le dije a Jessy que averiguara porque tú averiguaste, Dios dao, ¿no? A ti te dije yo también, ¿no? Sí, es una fábrica de... ¿Dónde, dónde? Lo que pasa es que no estaba allá para tener la información correcta, pero ya la tengo ahí en Caracas para entregar el informe. Una fábrica de tuberías de... Bueno, búsqueme la información, Reyes. Llámate a Jessy, debe tenerla ya. Y pásenmela en un papelito. Andrés, Andrés no la pasó ayer. En un papelito. Ve, ya yo debería tener la información. A esta altura ya debe tenerla. Es la disciplina, compadre. Repito, es la rigurosa disciplina. Porque yo ayer llamé, no a menos de tres ministros, para decirle, miren, manden a buscar el noticiero económico que están pasando ahorita, terminó hace un minuto. Ve, y entonces, averíguenme, ¿esa fábrica dónde queda? Porque no dijeron ahí dónde. Hablaron los trabajadores, echaron el cuento de que el empresario se fue, el dueño, ahí están las máquinas, es grande, ellos están haciendo grandes esfuerzos. Yo los vi, mira, cargando un balde, es como un balde, como una olla, como una olla, cargando material, ¿cómo se llama? Hierro colado prácticamente, pero cargándolo como un palo y una olla aquí. Fíjate cómo están esos trabajadores. Me imagino el calor que habrá ahí.